¡Suscríbete! ...de la lucha contra el cáncer... ...falso testimonio a las autoridades... ...la noticia expuesta... ...en el gobierno del Distrito Federal... ...una crisis económica... ...invalización del sector privado... ...José Cárdenas informa... ...todas las noticias, todas las voces... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las seis de la tarde... ...es la hora de las noticias expuestas... ...de todas las noticias, claro... ...y todas las voces... ...en este miércoles 31 y último de enero... ...faltan 123 días... ...para la madre de todas las elecciones... ...el 2 de junio... ...y también faltan 244 días... ...al sexenio del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...un saludo muy cordial... ...a nombre de todo el equipo Casa Posible... ...esta emisión informativa cotidiana... ...de Grupo Fórmula... ...Oscar Orguien, buenas tardes... ...Hola Pepe, muy buenas tardes... ...excelente miércoles... ...miércoles exótico... ...en la información están... ...Rafael Arce, Francisco Rosales... ...Héctor García Vega... ...y también Guadalupe Bustamante... ...Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez... ...a cargo de la producción... ...Claudia Medina y José Luis García... ...pendientes de la asistencia general... ...Gracias Oscar... ...vamos directamente con mi compañero Javier Navarro... ...él se encuentra en la autopista México-Puebla... ...hubo una carambola... ...una carambola... ...y se reportan varios lesionados... ...ocorrió en los carriles centrales... ...de esta vía de comunicación... ...hay daños automóviles... ...daños severos a varios automóviles... ...un camión se quedó sin frenos... ...impactó a los autos... ...¿cómo va la situación Javier Navarro?... ...vamos primero con lo último... ...te escuchamos, adelante por favor... ...gracias Pepe... ...es un saldo de al menos 16 personas heridas... ...el resultado de este choque... ...que como mencionas... ...provocó esta tarde... ...este tráiler de traslado de desechos sólidos... ...que supuestamente se quedó sin frenos... ...e impactó a siete automóviles... ...y camionetas... ...así como a tres motocicletas... ...sobre los carriles centrales... ...de la autopista México-Puebla... ...esto es a la altura del kilómetro 22... ...codirección hacia el oriente del Valle de México... ...esto inició poco antes de las cuatro de la tarde... ...Pepe, sobre esta vía... ...la altura de la alcaldía Tláhuac... ...en el oriente de esta ciudad... ...donde por las obras que se tienen a la altura del eje 10... ...los vehículos diminuyeron su velocidad... ...en ese momento llega el driver... ...que no detuvo su camino... ...y se llevó todo lo que tenía al frente... ...uno de los vehículos más afectados... ...es el primero que recibió el golpe... ...el transporte de carga... ...un automóvil que quedó completamente destrozado... ...y sus dos ocupantes quedaron prensados... ...y fue necesario utilizar herramientas hidráulicas... ...para poder rescatarlos... ...a este lugar... ...llegaron ambulancias de diferentes instituciones... ...y los paramédicos informaron... ...que han atendido un total de 16 personas heridas... ...de las cuales a cinco de ellas... ...incluyendo el conductor del trailer... ...los trasladaron a diferentes hospitales... ...y los siete restantes... ...fueron más atendidos... ...en el lugar del accidente... ...por la presencia de las unidades de emergencia... ...Pepe, los trabajos para retirar los vehículos accidentados... ...se tuvo el cierre por casi dos horas... ...desde los carriles centrales... ...esta autopista México-Puebla... ...pero que ya hace unos minutos... ...Pepe, finalmente se abre la circulación vehicular... ...aunque sigue el severo congestionamiento vehicular... ...de varios kilómetros de largo en este punto... ...del oriente de la capital del país... ...Pepe, ese es el reporte que te tengo... Javier Navarro, reitéranos por favor... ...el saldo entonces... ...personas lesionadas... ...y vehículos destruidos... ...son 16 personas heridas... ...Pepe, 16 personas heridas... ...y son siete automóviles... ...y camionetas... ...así como tres motocicletas... ...un total de diez vehículos afectados... ...en este choque que provocó... ...este trailer sin frenos... ...el autopista México-Puebla, Pepe... ...ya fue reabierta la circulación... ...exactamente, Pepe... ...hace escasos cinco minutos... ...se abre nuevamente la circulación vehicular... ...con dirección hacia el oriente del Valle de México... ...y con esto... ...se empieza a liberar este severo congestionamiento vehicular... ...que continúa aquí en este punto... ...del oriente de la Ciudad de México, Pepe... ...muchas gracias, Javier... ...gracias por la información... ...que te vaya bien, buena tarde... ...sí, señor presidente, buenas tardes... ...hablando de autopista... ...no puede estar ausente de accidentes... ...la México-Querétaro... ...sin duda... ...la más socorrida... ...por las desgracias... ...no solamente por los accidentes... ...por supuesto lo más importante... ...sino también por los asaltos, robos... ...y cuanto hay... ...en fin... ...en la México-Querétaro... ...hubo otro accidente... ...otro accidente más... ...ha dejado al menos una persona muerta... ...cuatro lesionados... ...Liopoldo Espejel... ...estamos contigo, adelante... Efectivamente, Pepe, esto se registró... ...aproximadamente hace una hora y media... ...cuando un tráiler, Pepe... ...no sé, quiso hacer una maniobra... ...sin embargo, impactó prácticamente... ...por el costado derecho... ...a una camioneta... ...que transportaba también... ...algún tipo de mercancía... ...sin embargo, Pepe, fue tal... ...impacto de la camioneta con el tráiler... ...que el conductor quedó prensado... ...cuatro personas más... ...incluyendo el conductor del tráiler... ...resultaron lesionados... ...Pepe, esto está afectando severamente... ...la circulación de la autopista México-Querétaro... ...a la altura del kilómetro 22... ...con dirección a Tepozo Tlán... ...esto es, Pepe, en la zona de Tepalcapa... ...entre Tepalcapa y la zona de Tultitlán... ...decirte, Pepe, que esto ha afectado ya... ...pues severo congestionamiento vehicular... ...prácticamente desde toda esta zona... ...del periférico norte... ...barrientos, la quebrada, Pepe... ...y bueno, pues se estima que... ...en cualquier momento puede ser reabierta... ...se está en espera de que concluyan las labores... ...los servicios periciales... ...en este punto... ...repito, hay una estela de vehículos... ...impresionante ya, Pepe... ...lamentablemente, pues no hay muchas opciones... ...para evadir este punto... ...únicamente, si está en la posibilidad de utilizar... ...el circuito exterior mexiquense... ...en sentido de Querétaro... ...hacia la Ciudad de México... ...no hay ningún contratiempo... ...que es la información que tengo hasta este momento. Muy completa, como siempre, Leopoldo Espejel... ...gracias, pero de una vez aprovecho... ...porque también, en torno a la México-Querétaro... ...y otras importantes autopistas... ...con accesos a la Ciudad de México... ...hay problemas con los transportistas... ...quienes están colapsando justamente... ...estos accesos en protesta... ...precisamente por la cantidad de asaltos... ...que se cometen en estas vías... ...sin que haya una reacción eficiente... ...todavía eficiente... ...de la autoridad, Leopoldo. Sí, Pepe, fíjate que esto... ...poco después de... ...habían citado a las seis de la mañana... ...sin embargo, fue poco después de las diez de la mañana... ...que comenzó esta caravana... ...avanzar desde la caseta de Coro... ...de Porzoplán... ...de la autopista México-Querétaro... ...con dirección a la Secretaría de Gobernación... ...a marcha lenta... ...Pepe, primero por carriles centrales... ...y posteriormente por los carriles laterales... ...de la autopista México-Querétaro... ...llegaron hasta la zona del Entronque... ...con la avenida Mario Colín... ...ahí, Pepe, determinaron... ...por la zona de jardines del Panteón Jardines de Recuerdo... ...determinaron conformar una comisión... ...para trasladarse en un vehículo... ...a la Secretaría de Gobernación... ...y alcanzar acuerdos con esta dependencia... ...precisamente, pues demandan la solución... ...a la inseguridad que se vive en las carreteras del país... ...todos esos transportistas... ...alrededor de cincuenta unidades, Pepe... ...están estacionadas sobre la avenida Mario Colín... ...muy cerca de este Panteón, Pepe, en espera... ...de que se dé una, pues, una buena noticia... ...a través de esta comisión que se conformó... ...por el momento, Pepe... ...todas estas unidades están solamente... ...estacionadas a un costado de la avenida Mario Colín... ...no están afectando la circulación de carriles centrales... ...esto, Pepe, pues ya prácticamente... ...se cumplen casi once horas de esta movilización... ...de los transportistas integrantes, Pepe... ...de la Unión de Transportistas de Carga, Turismo y Sindicales... ...de la República Mexicana. Sí, un grupo, una comisión de representantes... ...de los intereses de los transportistas... ...van rumbo a la Secretaría de Gobernación... ...a entablar una mesa de diálogo... ...para solicitar justamente mayor atención... ...y resolución inmediata a los problemas... ...que significa la cantidad imparable de asaltos... ...en contra de los transportistas nacionales... ...sobre todo en los aledaños a la Ciudad de México... ...principalmente sobre la carretera México-Caretaro. Estaba leyendo en la mañana... ...ellos se están quejando de que cada vez que asaltan un camión... ...pues se ponen en riesgo por lo menos cargas... ...en 7 millones de pesos... ...esto multiplicado por la cantidad de accidentes... ...de incidentes de esta naturaleza, de asaltos... ...pues esto tiene en grave riesgo... ...a los transportistas del país... ...que acceden a la Ciudad de México... ...y quieren pronta solución a sus problemas... ...ya estaremos en gobernación también... ...para informar a usted cómo avanzan estas negociaciones... ...de lo contrario, amenazan los transportistas... ...con un paro total... ...a partir de la semana entrante... ...de lo cual también estaremos informando. Leopoldo, muchas gracias. A tus órdenes, está bien, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy, por cierto, hubo mucha movilización policíaca... ...por un artefacto... ...cerca de la Torre de Petróleos Mexicanos... ...de hecho, junto a la Torre de Petróleos Mexicanos... ...resulta que elementos de la Secretaría de Seguridad... ...y del Ejército localizaron... ...lo que parecía una granada de fragmentación... ...justamente las inmediaciones de la Torre de Petróleos Mexicanos... ...aquí en la Ciudad de México. Al final, según se informó... ...se trató de un artefacto de ornato. Esto lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional... ...afortunadamente no pasó a mayores. En Guerrero, pobladores de la comunidad de Ayahualtempa... ...en el municipio de José Joaquín Herrera... ...donde, ¿se acuerda? La semana pasada lo informamos aquí con mucha expectación... ...armaron a una veintela de niños... ...unos 15 niños y 5 niñas de entre 11, 12, 17 años... ...para enfrentar la inseguridad que prevalece en esa zona. Bueno, pues, ante esta seguridad... ...ante esta situación... ...le informo que los pobladores de la comunidad... ...rechazaron despensas y juguetes... ...que les llevaron funcionarios del Estado de Guerrero. Ellos dijeron, nosotros no queremos regalos... ...lo que queremos es que busquen a nuestra gente... ...a la que se llevaron los ardillos. Esto fue la semana pasada. Se hablaba de una familia secuestrada. Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional... ...del Gobierno Nahua... ...fue el que hizo esta demanda, esta petición... ...y el rechazo, pues, a las despensas y juguetes... ...que les habían enviado... ...desde las oficinas de Evelyn Salgado... ...la gobernadora del Estado. La directora del Sistema de Protección Integral... ...de Niños y Niñas y Adolescentes, Xochitl Sosa... ...arribó a la localidad con 500 despensas... ...llevaba juguetes, ropa, enseres domésticos... ...y le digo, esto fue rechazado por los habitantes. Ellos están demandando, sí, un diálogo... ...con la gobernadora Evelyn Salgado... ...y con la fiscal Sandra Luz Valdovino. No quieren menos, tampoco piden más. Exigen resultados en la búsqueda... ...de cuatro integrantes de esta familia... ...a la cual hice referencia... ...que el grupo criminal de los ardillos secuestró... ...hace ya un par de semanas. Se está advirtiendo que si el gobierno... ...no localiza a los secuestrados... ...ellos, los comunitarios... ...van a seguir armando a los niños y a las niñas... ...para integrarlos a la policía comunitaria... ...pese a las amenazas del secretario de gobierno... ...Ludwig Marcial Reynoso Núñez... ...de que van a investigarlos, a detenerlos... ...a denunciarlos y demás. También le digo que la fiscalía... ...integró una carpeta de investigación... ...contra los policías comunitarios... ...por el delito de corrupción de menores de edad. La situación lejos de atenuarse... ...vamos, escala, escala... ...en cuanto a la preocupación. Hubo una explosión de gas en el municipio de Los Reyes... ...antes de ir a corte. Oscar, tú tienes la información. Sí, Pepe, y una gran movilización... ...de los cuerpos de emergencia... ...porque se acumuló el gas en una vivienda... ...explotó. Una persona de 24 años, muy joven, murió. Además, 13 personas resultaron lesionadas... ...las dos de ellas de gravedad. Los bomberos tardaron mucho tiempo... ...en lograr controlar las llamas... ...y hasta el momento están elaborando... ...los servicios periciales... ...para determinar si esta unidad habitacional... ...todavía es habitable o tendrá que ser demolida. Los que han explotado, sin duda... ...son los que se vinculan a toda la industria... ...de los toros en la Ciudad de México. Una vez más, vino la resolución judicial... ...de amparar a quienes demandan, exigen... ...que se prohíban las corridas de toros... ...en la Plaza México. Todavía no se trata de una resolución definitiva... ...pero por lo pronto, quedan suspendidas... ...las corridas de toros en la Plaza México... ...hasta que no se resuelva a fondo... ...justamente la naturaleza del amparo. Apenas el 6 de diciembre... ...la segunda sala de la Corte de Justicia... ...levantó la suspensión... ...que impidió por dos años prácticamente... ...a la Plaza de Toros... ...abrir puertas al espectáculo. Primero, hoy la ministra Yasmín Esquivel... ...propuso revocar la suspensión... ...otorgada por Jonathan Vaz Herrera... ...juez primero de distrito... ...en materia administrativa en la Ciudad de México. Él es la misma que frenó... ...la tauromaquia en la Ciudad de México... ...y por unanimidad de cuatro votos... ...la sala de la Corte... ...revocó la suspensión concedida... ...a la Asociación Civil Justicia Justa... ...la cual se opone a este tipo de espectáculos... ...porque asegura que se maltrata... ...que tortura a los animales. Ahora, una jueza federal... ...en materia administrativa... ...ordenó la suspensión inmediata... ...de las corridas de toros en la Plaza México... ...luego del amparo promovido por la organización... ...Todos y Todas por Amor a los Toros. Ya había incluso un cartel programado... ...para las corridas del próximo domingo y lunes... ...lunes aniversario de la creación... ...la fundación de la Plaza México. Según los carteles que anunció la plaza... ...habían programadas dos corridas... ...el domingo cuatro, en la primera... ...estaban anunciados Sebastián Castela... ...Leo Valadez e Isaac Fonseca... ...con encierro de Shagay. También se tenía previsto... ...que el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza... ...se despidiera en la Plaza México... ...en la segunda corrida de aniversario... ...del 5 de febrero... ...alternando con Ernesto Javier El Calita... ...y Arturo Gilio... ...quienes lidiarían Toros de los Encinos. Bueno, pues está suspendida la corrida del domingo... ...también la corrida del próximo lunes... ...y lógicamente... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...hizo coraje... ...porque venía con todos sus 10 caballos... ...a presentarse en la plaza... ...en el máxima plaza de toros del mundo... ...la mayor... ...la Plaza México... ...y sin embargo... ...no va a ser posible. Hablaremos de esto en un momento más... ...y nos acompaña... ...pero antes... ...una pausa muy breve. Aquí se escuchan todas las voces... ...opina con nosotros... ...envía tus comentarios... ...por WhatsApp... ...escaneando... ...por el presidente de la República... ...respecto a un señalamiento periodístico... ...según el cual... ...se señala que durante la campaña... ...para la presidencia de la República... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...en el año 2006... ...habría sido financiado... ...con dinero procedente del narcotráfico... ...esto con base en testimonios... ...de agentes de la Agencia Antinarcóticos... ...de Estados Unidos... ...y de otros personajes... ...o testigos protegidos... ...un asunto que se ha tornado en escándalo... ...bueno pues el presidente de la República... ...rechaza... ...esa información... ...asegura que es falsa... ...que esto es un... ...que es falso... ...que haya sido financiado... ...por el cártel de Sinaloa... ...en un momento... ...le voy a tener todos... ...toda la información... ...pero tengo en la línea... ...en este momento... ...un enlace... ...una comunicación... ...con Jorge Gaviño... ...él es coordinador... ...de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal... ...en el Congreso de la Ciudad de México... ...él es animalista... ...acompañante de la Asociación Civil... ...todas y todos para... ...por la... ...por los toros... ...por apoyar a los toros... ...es decir, para que no haya corridas de toros... ...es lo que quiero decir... ...Jorge, un gusto saludarte... ...¿cómo te va? Muy buena tarde... ...Pepe, qué gusto saludarte también... ...y a tu auditorio... ...muchas gracias... ...bueno, hoy surge esta resolución... ...que en pocas palabras... ...independientemente del curso... ...que lleve el proceso judicial... ...no habrá posibilidad de hacer corridas de toros... ...para el próximo domingo... ...ni el próximo lunes... ...que es aniversario... ...de la... ...de la Fundación de la Plaza... ...de la Plaza México... ...finalmente... ...tenemos entendido que te gustaban los toros... ...¿qué pasó, Jorge? Bueno, me gustan los toros... ...pero no... ...no me gusta que los sacrifiquen... ...de esa manera como lo están haciendo ahora... ...mira, Pepe... ...efectivamente... ...hay una suspensión provisional... ...en este momento... ...que se dio a conocer por la mañana... ...esta suspensión provisional... ...la obsequian... ...a favor de una organización civil... ...que está buscando... ...precisamente suspender... ...este tipo de actividades públicas... ...es la asociación... ...todas y todos por amor a los toros... ...efectivamente... ...esta es la asociación... ...a la que nosotros hemos... ...pues apoyado... ...para lograr... ...en estos momentos... ...pues la suspensión... ...te quiero decir... ...que también hay un sinnúmero... ...de asociaciones de animalistas... ...que están acompañando... ...este esfuerzo... ...lo que estamos haciendo nosotros... ...no es en contra de los toreros... ...ni en contra de las industrias... ...que giran alrededor... ...de la fiesta brava... ...de la llamada fiesta brava... ...el hecho... ...es de que la Constitución General... ...de la República... ...y la Constitución de la Ciudad de México... ...habla de una protección general... ...a todos los animales... ...y ha venido una lucha... ...que es desde muchos años... ...yo tuve la oportunidad... ...de ser diputado... ...en varias legislaturas... ...y en todas ellas... ...hemos venido luchando... ...para la defensa de los animales... ...darle voz a los que no tienen... ...ese era el principio fundamental... ...anteriormente... ...los animales eran cosas... ...en el Código Civil de la Ciudad... ...inclusive... ...se decía que los animales... ...eran cosas... ...ahora... ...la Constitución... ...y la ley... ...gracias a la lucha... ...de varios diputados... ...y diputados... ...en los que ellos me incluyo... ...logramos... ...que el Código Civil... ...cambiara la óptica... ...y ya no son cosas... ...son seres sintientes... ...que tienen derechos... ...el derecho animal... ...ha venido evolucionando... ...a lo largo del tiempo... ...anteriormente en México... ...se llevaron a practicar... ...luchas... ...entre leones y toros... ...y era perfectamente legal... ...en su momento... ...y eso se suspendió... ...porque la sociedad... ...fue evolucionando... ...en el mundo entero... ...los animalistas... ...que se cuentan por millones... ...han venido luchando... ...presamente por esto... ...ahora... ...muy pocos países... ...contados con... ...los dedos de una mano... ...tienen autorizadas... ...este tipo de espectáculos... ...entonces... ...lo que nosotros estamos... ...luchando... ...y lo hacemos... ...siempre en el marco de la ley... ...negando desde luego... ...todo tipo de violencia... ...y hacemos un llamado... ...a todas las agrupaciones... ...y sociedades... ...que eviten cualquier tipo de violencia... ...por eso están las leyes... ...para eso... ...los tribunales... ...y lo que estamos haciendo... ...precisamente ahora... ...es tratar... ...de que prevalezca la constitución... ...frente a las leyes secundarias... ...porque hay leyes secundarias... ...que permiten ese tipo de espectáculos... ...pero la constitución no... ...y la constitución de la ciudad... ...tampoco permite... ...ese tipo de espectáculos... ...ahito... ...déjame preguntarte... ...Jorge Gaviño... ...perdón la interrupción... ...déjame preguntarte... ...entonces hablando del derecho... ...de los animales... ...y estás apoyando... ...a esta asociación civil... ...todas y todos... ...por... ...a favor de los toros... ...en contra de los toros... ...o para cuidar a los toros... ...pero te pregunto... ...¿y dónde queda el derecho... ...de aquellas personas... ...que gastaron su dinero... ...con el derecho de apartado... ...por ejemplo... ...y que ya no van a poder... ...disfrutar ese... ...ese gasto... ...¿cómo queda la empresa... ...frente a ellos... ...cómo queda la empresa... ...frente a la opinión pública... ...también ese es un derecho... ...de las personas... ...¿no crees? Sí, por supuesto... ...y la idea es... ...conciliar sin enfrentar... ...los derechos... ...pero hay derechos... ...constitucionales... ...y el derecho constitucional... ...y precisamente... ...es en la materia del amparo... ...en la materia del amparo... ...es... ...lo que dice la constitución... ...y lo que dicen las leyes secundarias... ...y ese es el litigio... ...básicamente... ...no es contra las personas... ...es de que se pronuncian... ...los tribunales... ...a favor del derecho... ...primigenio... ...el derecho que prevalece... ...con otros tipos de derechos secundarios... ...de tal manera que lo que... ...se plantea en la demanda de amparo... ...es... ...se analiza lo que dice la constitución... ...versus... ...lo que dicen algunos reglamentos... ...leyes secundarias... ...y que los tribunales decidan... ...y determinen... ...quién es el que tiene realmente el derecho... ...y no es una demanda nueva... ...ni coyuntural... ...es una demanda que viene desde muchos años... ...y bueno... ...ahora... ...en este tiempo... ...se está dando y coincide... ...con los temas de aniversarios... ...y ese tipo de situaciones... ...pero no es un asunto... ...es profeso... ...para frenar... ...una determinada corrida... ...si no es... ...pero la gente... ...la gente que ya pagó... ...sus boletos de apartado... ...también tiene derecho... ...insisto... ...vuelvo a hacer la misma pregunta... ...¿dónde va a quedar el derecho... ...poniendo por encima... ...el derecho... ...en este caso de los animales... ...que estoy de acuerdo contigo... ...no son cosas... ...son animales... ...y hay que cuidarlos y protegerlos... ...pero aquí está una confrontación de derechos... ...¿a dónde va a llegar todo este... ...hasta dónde estimas tú... ...que puede llegar todo este proceso? Mira Pepe... ...mi punto de vista es lo siguiente... ...para que exista un derecho... ...debe existir enfrente... ...alguien que tenga la obligación... ...en este caso... ...el Estado... ...el gobierno... ...es el que tiene la obligación... ...frente a los particulares... ...aquí lo que hay es un litigio... ...en donde hay una ley fundamental... ...que es las... ...las constituciones... ...la Constitución General de la República... ...y la Constitución de la Ciudad... ...esas son las leyes... ...que dicen una cosa... ...y las leyes secundarias dicen otra... ...y entonces... ...cada quien tiene que exigir el derecho... ...frente al que tiene la obligación de cumplirlo... ...en este caso... ...los empresarios por ejemplo... ...que hacen una venta... ...evidentemente tienen la obligación... ...de cumplir... ...a lo que se comprometieron... ...pero en este momento... ...lo que nosotros estamos demandando... ...ante la Justicia Federal... ...es un derecho sobre los animales... ...y los tribunales decidirán... ...quién tiene la razón... ...en este momento existe una suspensión provisional... ...hay una audiencia la semana que entra... ...en donde se va a determinar... ...si se confirma la suspensión provisional... ...si se transforma en definitiva o no... ...y eso es el procedimiento de la ley de amparo... ...que viene desde hace muchos años... ...gracias Jorge Gaviño... ...gracias por permitirnos esta entrevista contigo... ...al contrario del regreso... ...soy yo Pepe... ...un abrazo a la auditoría... ...igualmente gracias... ...es lo que nos dice Jorge Gaviño... ...él es coordinador de esta asociación parlamentaria... ...de izquierda liberal... ...en el Congreso de la Ciudad de México... ...él es animalista... ...y acompaña a esta asociación... ...todos y todas por amor a los toros... ...que de momento logró la suspensión provisional... ...vamos a ver si resulta la suspensión definitiva... ...pero por lo pronto insisto... ...no va a haber corridas el domingo 4... ...tampoco la corrida de aniversario... ...programada para el lunes 5... ...un gran espectáculo... ...ya lo habíamos mencionado hace un rato... ...era la presentación de... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...rejoneador... ...que viene a despedirse de la Plaza México... ...hoy estuvo aquí un grupo fórmula... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...y francamente... ...estaba con Joaquín López Dórigan... ...lo entrevistó Joaquín en la tarde... ...y estaba francamente... ...francamente molesto... ...escuche parte de lo que le dijo... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...a Joaquín López Dórigan... ...pero ahora mismo pues... ...pues en el aire un poquito... ...esperando que esto... ...de la vuelta y de aquí al viernes... ...se pueda solucionar... ...¿te pasó lo mismo en Guadalajara, no? ...lo mismo... ...lo mismo pero claro... ...ahora la Corte Suprema... ...ya había dictaminado que... ...que no se podía dar un amparo... ...siempre que hubiera un perjuicio... ...a terceras personas... ...y en este caso... ...como en el de Guadalajara... ...sí hay terceras personas... ...hay una empresa que ha organizado el tema... ...los toreros... ...todos los trabajadores... ...entonces vamos a ver que... ...sí, no se da el amparo definitivo... ...se da una suspensión provisional... ...que es en automático... ...sí... ...eso es en automático, vamos... ...que no quiere decir que vayan a dar el amparo... ...es el tiempo que... ...la Constitución da un juez... ...para que revise el caso... ...ver si efectivamente... ...procede el amparo... ...y... ...lo que sucede es que para... ...proteger a la persona que pide el amparo... ...se declara la suspensión provisional... ...y las cosas quedan igual... ...o sea... ...mientras no resuelva... ...la juez que tiene... ...lleva este caso... ...si es constitucional o no... ...no hay amparo... ...hay suspensión... ...porque... ...para los efectos prácticos... ...del domingo y lunes... ...está muy bien explicado por parte de... ...de Joaquín López Dóriga... ...todo lo que implica este proceso... ...pero lo que frustra... ...al rejoneador... ...a Pablo Hermoso de Mendoza... ...es no poder despedirse... ...en la Plaza de Toros... ...México... ...el coso de insurgentes... ...la plaza más grande del mundo... ...él explicaba... ...que viajó para esta ocasión... ...como lo suele hacer... ...con... ...con... ...con 10 de sus mejores caballos... ...dispuesto a dar un enorme... ...un enorme espectáculo... ...en el cartel que estaba anunciado... ...justamente... ...para el domingo 5... ...aniversario de la plaza... ...para el domingo 5... ...era el rejoneador... ...Pablo Hermoso de Mendoza... ...también estaba... ...el... ...el... ...torero... ...Ernesto Javier... ...el Calita... ...y Arturo Guilio... ...ellos... ...lidiarían toros de... ...de... ...la ganadería de los encinos... ...en fin... ...pero con esta circunstancia... ...no va a ser posible... ...llevar a cabo por lo pronto... ...esta corrida... ...estamos esperando a ver... ...qué nos dice... ...también la plaza... ...a través de Mario Zulaica... ...el director del COSO... ...del COSO de Insurgentes... ...vamos a estar pendientes... ...de todo esto... ...le comentaba hace un momento... ...que anoche... ...ya tardecito... ...pasadas las 9 de la noche... ...comenzó a circular... ...una doble información... ...según la cual... ...a grandes rasgos... ...en ambos casos se coincide... ...hay señalamientos... ...de intervención... ...del cártel de Sinaloa... ...en temas de financiamiento... ...para la campaña... ...del presidente de la República... ...hoy presidente de la República... ...entonces candidato... ...del PRD... ...a la presidencia... ...Andrés Manuel López Obrador... ...porque esto fue en el año... ...2006... ...cuando... ...ganó Felipe Calderón... ...con 0.56%... ...y esto detonó... ...en... ...se acuerda usted... ...la gran protesta... ...de... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...candidato le digo... ...en ese entonces del PRD... ...quien... ...como reacción... ...bueno... ...se fue a ganar... ...paseó la reforma... ...durante un par de semanas... ...todo esto... ...se señala... ...en este documento... ...en esta serie de informaciones... ...se señala que fue financiado... ...habría sido financiado... ...con dinero procedente... ...del cártel de Sinaloa... ...bueno pues hoy... ...por la mañana... ...evidentemente... ...le preguntaron esto... ...al presidente de la República... ...y él señaló... ...es una calumnia... ...el medio... ...pro pública... ...firma... ...en un artículo firmado... ...por el periodista Tim Golden... ...premio Pulitzer dos veces... ...donde se le vincula... ...con el cártel de Sinaloa... ...en la campaña de 2006... ...de acuerdo con la investigación... ...del Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos... ...del Departamento de Antidrogas... ...de los Estados Unidos... ...quise decir... ...la periodista Anabel Hernández... ...también publicó... ...que el cártel de Sinaloa... ...habría aportado una cantidad millonaria... ...a la campaña presidencial... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...y de acuerdo con lo publicado... ...por Anabel... ...el grupo delictivo... ...el cártel de Sinaloa... ...habría aportado... ...entre dos y cuatro millones de dólares... ...a la campaña presidencial... ...del tabasqueño... ...Andrés Manuel López Obrador... ...dice el presidente... ...todo esto... ...es completamente falso... ...es un montaje... ...las publicaciones periodísticas... ...en los medios del extranjero... ...que sugieren que en mi campaña presidencial... ...hubo dinero del narcotráfico... ...aseguró el presidente... ...está basado en dichos... ...no hay absolutamente ninguna prueba... ...de lo contrario... ...a lo que estoy diciendo... ...y por lo tanto... ...nosotros no podemos... ...sino solamente con los testimonios... ...estaba muy molesto... ...el presidente de la República... ...por estas publicaciones... ...escuche usted... ...y el periodismo se presta a eso... ...investigadores... ...periodistas... ...que cumplen... ...las... ...dos... ...tareas... ...hacen periodismo... ...y también informan... ...¿a qué cree que se deba, presidente? ...hacen este... ...este... ...trabajo sucio... ...¿a qué cree que se deba, presidente? ...ahora el ataque... ...ahora no fue Lore de Mola... ...habiendo del extranjero... ...pues porque hay elecciones... ...¿es la carrera del 2024? ...¿es la carrera del 2024? ...sí... ...sí... ...es que... ...este... ...siempre que hay elecciones... ...aquí y allá y en cualquier parte... ...sí... ...es una campaña... ...o sea... ...es Estados Unidos... ...es en Alemania... ...es aquí... ...¿dónde están las pruebas? ...¿no pueden verificar... ...para presionar este paquete? ...no, de parte de todos... ...dice el presidente... ...no hay pruebas... ...testimoniales... ...evidencias... ...y no hay sino dichos... ...y en los dichos... ...no podemos basar... ...con certeza... ...la credibilidad... ...de tal o cual afirmación... ...por lo pronto... ...en la conferencia mañanera... ...en las mañanetas... ...la aspirante presidencial... ...de oposición... ...Xochitl Gálvez... ...emplazó... ...sí... ...al presidente de la República... ...a esclarecer... ...su supuesta relación... ...con el cártel de Sinaloa... ...sí... ...Israel Andrade... ...estamos contigo... ...adelante por favor... ...perdón... ...qué tal... ...me gracias... ...a muy buenas tardes... ...así es... ...como tuvo bien... ...lo señala... ...Xochitl Gálvez... ...de que el presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...que esclarezca... ...ante la opinión pública... ...ante los mexicanos... ...pero sobre todo... ...también... ...que limpien su nombre... ...y haga público... ...qué sucedió... ...con esta investigación... ...por parte de este... ...medio internacional... ...quien como tú lo señalabas... ...lo vincula con el crimen organizado... ...quien dice... ...esa investigación periodística... ...financió la campaña presidencial... ...en el 2006... ...del entonces candidato del PRD... ...a la presidencia de la República... ...dice Xochitl Gálvez... ...que es muy grave... ...que se involucre en estos temas... ...al jefe del Estado mexicano... ...por lo cual le recomienda... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...presentar una denuncia... ...para dejar en claro... ...que este medio internacional... ...pues que es el caso... ...incurrió... ...incurrió en una mentira... ...aquí... ...aquí se lo pidió... ...es una acusación muy grave... ...en contra del jefe del Estado mexicano... ...eh... ...hoy por la mañana... ...el presidente dijo... ...que es una calumnia... ...me parece que él está obligado... ...a presentar una denuncia... ...eh... ...en Estados Unidos... ...porque... ...pues están acusando al jefe del Estado mexicano... ...es... ...es muy delicada esta acusación... ...y también deja claro... ...que la participación de la delincuencia organizada... ...en las elecciones... ...ha sido permanente... ...se hizo en Sinaloa... ...en Baja California Sur... ...en Michoacán... ...pues en lo anterior a Pepe... ...dice el aspirante presidencial de la oposición... ...que pues... ...vaya... ...vaya... ...que respalda esta investigación periodística... ...dice que el medio... ...es de suma... ...de suma importancia... ...y también el periodista... ...que lleva a cabo... ...este trabajo periodístico... ...a un lado también... ...pepe a lo anterior... ...pues se reconoce... ...Galbert Ruiz... ...el incremento... ...en la participación... ...del crimen organizado... ...en los últimos procesos electorales... ...que se han registrado... ...en nuestro país... ...el tema es que si hay evidencias... ...en otros casos... ...de lo que está pasando... ...en nuestro país... ...y creo que sí debemos de poner atención... ...y el presidente debería de tomar cartas... ...en el asunto... ...para que la delincuencia... ...pues deje de tener tantas concesiones... ...en nuestro país... ...ahí está Pepe la postura... ...que asumió hoy justamente... ...el aspirante presidencial de la oposición... ...respecto a esta investigación... ...en la cual Pepe se le señala... ...al presidente de la república... ...pues de tener anexos... ...en el crimen organizado... ...este es el reporte... ...gracias, gracias Israel Aldave... ...queda clara la posición... ...de la candidata presidencial... ...justamente... ...del Frente Amplio por México... ...PRIPAN, PRD... ...pero estaría incompleta la información... ...si no le comentamos a usted... ...lo que dijo Claudia Sheinbaum... ...evidentemente en defensa... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...ella está segura... ...dice que estas del 2 de junio... ...no serán narcoelecciones... ...laura Cardoso... ...buena tarde... ¿Cómo estás Pepe? Hoy salió a la defensa... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...dice que estos reportajes... ...difundidos en medios estadounidenses... ...en los que se afirma... ...que en la primera campaña presidencial... ...del Ejecutivo Federal... ...hubo financiamiento del narcotráfico... ...es una guerra sucia... ...por parte de la oposición... ...ha comentado que tratándose... ...de la DEA... ...la Cuarta Transformación... ...siempre va a pugnar... ...por una relación de igualdad... ...nunca de intervención... ...y nunca va a dejar la cabeza... ...esto lo dijo... ...al término de la reunión... ...con senadores de Morena... ...en el marco de su reunión plenaria... ...escuchemos. Yo diría que son dos cosas... ...uno parte de esta... ...guerra sucia... ...campaña sucia... ...que... ...como no tiene nada... ...la oposición... ...nada... ...no tiene nada que ofrecer... ...no hay propuestas... ...no hay proyecto de nación... ...su propuesta es regresar al pasado... Pepe también fue cuestionada... ...sobre si su campaña... ...está blindada contra el narcotráfico... ...y el riesgo que esto implica... ...dijo que si bien algunas zonas del país... ...requieren atención especial... ...de las corporaciones policiales... ...eso no ocurre en todo el país... ...y ya adelanta que serán... ...unas elecciones pacíficas... ...con mucha participación... ...y limpias... ...hace unas horas... ...Claudia Sheiman... ...posteó un... ...un video... ...en sus redes sociales... ...en el que dice... ...que no se dejen llevar... ...por las noticias falsas... ...dije... ...es muy importante decir... ...que nunca... ...y no haremos jamás... ...pactos criminales con nadie... ...eso es lo primero... ...y es muy importante... ...que se conozca... ...que se vea... ...porque se puede malinterpretar... ...esto lo dijo... ...en un post... ...que puso... ...en su red social... ...Xpepe... ...es el reporte que te tengo... ...completísimo... ...claro que sí... ...Laura Cardoso... ...gracias y buena tarde... ...buena tarde... ...esto fue lo que señaló... ...en lo que señaló... ...Claudia Sheinbaum... ...un pardo... ...sobre el tema... ...de los señalamientos... ...que... ...han sido muy ruidosos... ...muy explosivos... ...pero dice el presidente... ...no corresponden... ...a ninguna evidencia... ...y por lo tanto... ...lanza un reto... ...a quienes han publicado... ...tales informaciones... ...tanto al periodista... ...Tim Golden... ...basado en testimonios... ...de un agente... ...de la Agencia Antinarcóticos... ...de Estados Unidos... ...solamente en un testimonio... ...sin pruebas... ...y también a la publicación... ...paralela... ...casi simultánea... ...de la periodista... ...de la periodista... ...de la periodista que... ...que difundió... ...eh... ...justamente lo sucedido... ...eh... ...en... ...en estos... ...en estos términos... ...Anabel Hernández... ...estamos hablando de Anabel Hernández... ...en fin... ...es un tema... ...que queda para mucho... ...para mucho... ...comentario... ...pero... ...por ahora... ...periodísticamente... ...es lo único que podemos... ...certificar... ...o dar como... ...como válido... ...permítame... ...porque está en la línea... ...lo logramos finalmente... ...un enlace con Mario Zulaica... ...él es el director... ...de la Plaza México... ...a quien le agradezco mucho... ...que nos permita... ...nos permita comentarlo... ...de la Plaza... ...a ver... ...ya hablábamos... ...Mario, muy buenas tardes... ...gracias por aceptar la invitación... ...hablábamos hace un momento... ...con Jorge Gaviño... ...quien está a favor... ...de la asociación... ...que logró finalmente... ...esta... ...suspensión provisional... ...el caso es que no va a haber... ...corridas de toros... ...ni el domingo... ...y el próximo lunes... ...fecha en que se celebra... ...un aniversario de la Plaza México... ...¿qué te parece todo esto?... ...les echaron para atrás... ...de nueva cuenta... ...las corridas de toros... ...¿qué van a hacer... ...Mario? Bueno, estimado Pepe... ...muchas gracias por este espacio... ...una disculpa por el retraso... ...ha sido un día un poco complicado... ...y ajetreado... ...pero... ...sí quisiera iniciar... ...por... ...commentarle a todos los aficionados... ...que tienen boletos... ...y al público en general... ...que tiene boletos... ...que no perdamos la calma... ...que estemos tranquilos... ...que en realidad... ...hoy por hoy... ...hay una suspensión... ...únicamente provisional... ...y que tenemos 48 horas... ...para revisar... ...si se va a revertir... ...esta suspensión... ...o si se convierte... ...en suspensión definitiva... ...nosotros somos muy respetuosos... ...de todos los... ...procesos judiciales... ...sin embargo... ...sí creemos... ...y estamos muy sorprendidos... ...por esta... ...esta suspensión... ...que emite la jueza... ...cuando en realidad... ...ya había una sentencia... ...el pasado 6 de diciembre... ...por unanimidad... ...de la Suprema Corte... ...que es... ...la máxima instancia... ...del Poder Judicial... ...en la Ciudad de México... ...y que no haya reconocido... ...esta sentencia... ...y que se vuelva a traer... ...una... ...una revisión... ...de un caso... ...que ya fue sentenciado... ...creemos que hay una... ...una... ...evidente... ...tendencia... ...y un sesgo... ...de unos activistas... ...que quieren dañar... ...la actividad taurina... ...que es una actividad... ...lícita... ...entonces... ...no... ...no estamos... ...en posición... ...de decir... ...que las corridas... ...del domingo y el lunes... ...están suspendidas... ...vamos a... ...vamos a tener la resolución... ...el día viernes... ...y vamos a demostrar... ...que estamos en lo correcto... ...y se van a celebrar... ...las corridas... ...del domingo y el día lunes... ...el viernes estaremos... ...sin duda... ...pudiendo... ...comunicar... ...esta sentencia... ...correcto... ...vamos a estar muy pendientes... ...de lo que suceda... ...cuando se emita... ...la sentencia definitiva... ...respecto... ...a la suspensión... ...provisional... ...que otorgaron... ...esta asociación... ...anti... ...anti... ...anti los toros... ...bueno... ...antitoros... ...no... ...ellos argumentan... ...el maltrato animal... ...es válido... ...te pregunto... ...y por otro lado... ...el mensaje... ...para los tenedores... ...de... ...los apartados... ...en la plaza... ...muy importante ese asunto... ...¿dónde quedan también... ...los derechos de esa gente? Así es... ...correcto... ...estás en todo lo correcto... ...porque... ...evidentemente... ...este diputado... ...no le informó... ...a la juez... ...realmente... ...de... 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 ...de todo lo que tenía que conllevar... ...y lo que implicaba... ...la... 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 ...suspensión de una corrida... ...primero... ...que ya estaba... ...atendido el caso... ...como lo mencioné... ...y segundo... ...porque menciona... ...que no hay terceros interesados... ...que no hay terceros afectados... ...que no hay violación de derechos... ...cuando es evidente... ...que lo estamos viendo aquí... ...en tus imágenes... ...que hay toreros... ...hay picadores... ...hay bandrilleros... ...hay mozos de espadas... ...hay banda de música... ...hay vendedores... ...hay comercios aledaños... ...que tienen una derrama económica... ...hay una empresa interesada... ...en celebrar espectáculos públicos... ...que cumplió... ...hoy por hoy... ...desde el momento... ...en que recibimos... ...la sentencia de la Suprema Corte... ...en todos los trámites... ...para la autorización... ...de estos nueve festejos... ...taurinos... ...que anunciamos... ...el pasado 11 de enero... ...había información... ...de que esta suspensión provisional... ...se mantendría... ...hasta el próximo 7 de febrero... ...me dices tú... ...que a más tardar el viernes... ...a estas horas... ...ya habrá alguna resolución definitiva... ...así es... ...tenemos que... ...tenemos este tiempo... ...de 48 horas... ...para nosotros presentar... ...nuestra queja... ...y todo... ...y agotar todos nuestros recursos... ...en materia legal... ...y en defensa de la tauromaquia... ...como lo hemos hecho... ...y como hemos sido muy pacientes... ...durante estos... ...650 días aproximadamente... ...para poder reabrir la plaza... ...el domingo pasado... ...con un exitazo... ...con un lleno... ...demostrando... ...que la tauromaquia... ...está más viva que nunca... ...y así lo haremos... ...durante estas 48 horas... ...en donde... ...queremos y demostrar... ...que estamos en la razón... ...que hay inconsistencias... ...en el amparo... ...que hay inconsistencias... ...en la suspensión... ...y que estamos seguros... ...que vamos a poder celebrar... ...las corridas de aniversario... ...también es importante señalar... ...que vamos a actuar... ...y vamos a proceder... ...y a tomar las medidas necesarias... ...contra quien resulte responsable... ...por los daños... ...que pueda llegar a sufrir... ...la empresa... ...o los mismos actuantes... ...o a todas las personas... ...que se les está violando... ...este derecho... ...de libertad de expresión... ...y de trabajo... ...gracias Mario Zulaica... ...si nos permites... ...te emplazamos... ...en términos taurinos... ...claro... ...para que el próximo viernes... ...tengamos oportunidad... ...de escuchar finalmente... ...en qué termina... ...esta suspensión... ...si se da marcha atrás... ...a la suspensión provisional... ...o si se confirma... ...la sentencia definitiva... ...de amparo... ...en contra de quienes... ...pretenden... ...que se suspendan... ...ya definitivamente... ...las corridas de toros... ...sí señor... ...este es su casa... ...encantado de estar con ustedes... ...en su programa... ...y muchas gracias... ...por este espacio... ...gracias a ti... ...gracias... ...hasta pronto... ...es Mario Zulaica... ...el director de la Plaza México... ...dice... ...vamos a pelear... ...el viernes... ...dentro de... ...48 horas... ...a más tardar... ...tendremos... ...una resolución... ...no es definitivo entonces... ...que las corridas de domingo y lunes... ...se vayan a suspender... ...no por lo menos todavía... ...aunque en este momento... ...sí están suspendidas... ...a menos que... ...la Plaza México... ...gane el... ...gane la resolución... ...o dicho de otra manera... ...que la asociación... ...pro... ...pro animalista... ...gane finalmente... ...la sentencia definitiva... ...esto está todavía... ...en una gran incógnita... ...pero de hecho... ...en este momento... ...están suspendidas las corridas... ...en este momento... ...veremos... ...qué decide la autoridad... ...a más tardar el viernes... ...para que el público... ...tenga toda la información... ...nos comprometemos... ...a tenerla a tiempo... ...por supuesto para usted... ...en nuestros medios de comunicación... ...nos vamos a una pausa... ...muy breve... ...volvemos enseguida... ...hay más información... ...Oscar tú tenías algo más... Sí Pepe... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...esta mañana... ...informó que entre las reformas... ...que va a presentar... ...el 5 de febrero... ...al Congreso de la Unión... ...incluirá precisamente una... ...que tiene que ver... ...con prohibir el maltrato animal... ...es la voz del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...va a tratarse... ...en una de estas reformas... ...el evitar... ...el prohibir el maltrato a animales... ...entonces de esa reforma constitucional... ...se deben de desprender... ...las leyes específicas... ...o la ley secundaria... ...para garantizar... ...si se aprueba... ...este mandato constitucional... ...es lo que dice... ...el presidente de la República... ...de una vez... ...completa la información... ...nos permite... ...vamos a regresar... ...después de un corte... ...le vamos a informar que... ...finalmente... ...Ricardo Monreal... ...senador de la República... ...revive... ...políticamente hablando... ...se acuerda... ...que ayer estuvo aquí... ...en el noticiario... ...el ex colaborador... ...en este espacio de noticias... ...de Grupo Fórmula... ...y le preguntamos... ...con toda intención... ...una vez que... ...Eduardo Ramírez... ...presente... ...la solicitud de licencia... ...porque él va... ...el día 3 de... ...de febrero... ...como máximo... ...también como los toros... ...¿no?... ...con una sentencia... ...a más tardar el sábado... ...tiene que... ...que solicitar la licencia... ...porque se va... ...a competir... ...para la gubernatura de Chiapas... ...entonces yo le preguntaba... ...bueno... ...qué va a pasar... ...qué va a pasar... ...con el líder... ...de la mayoría de Morena... ...en la Cámara de Senadores... ...y al mismo tiempo... ...presidente de la Junta de Coordinación Política... ...tú tienes aquí... ...lo que nos dijo ayer... ...mira... ...lo ponemos de este modo... ...se ha mencionado... ...en los túneles de la política... ...que tú podrías volver a hacer... ...ya... ...si nos dices sí es noticia... ...si nos dices no es noticia... ...ya se... ...a rincón... ...Eduardo ha cumplido... ...tiene seis meses... ...Eduardo Ramírez... ...Eduardo Ramírez, perdón... ...es el candidato de... ...Morena y sus aliados... ...al gobierno de Chiapas... ...no hemos platicado de eso... ...el tema tiene que tocarse mañana en la plenaria... ...es... ...es indispensable... ...y creo que hay un buen ambiente... ...en el grupo parlamentario... ...de unidad y de cohesión... ...y no habrá... ...bueno, no nos dijo ni sí... ...ni nos dijo no... ...nada más se carcajeó... ...bueno, pues sí... ...no podía decir que sí... ...no podía decir que no... ...no podía decir que sí porque... ...se echaba de cabeza todo el plan... ...no podía decir que no... ...porque hubiera negado lo que era evidente... ...hoy ya Ricardo Monreal... ...va a ser nuevamente... ...coordinador de la bancada morenista... ...en el Senado de la República... ...y va a ocupar seguramente el cargo de... ...coordinador de la Junta de Coordinación... ...de Coordinación Política... ...una pausa nos permite... ...vamos a una pausa y volvemos con usted inmediatamente. ...a José Cárdenas. Es tema, es tema sin duda el tema... ...el tema electoral... ...todo lo que se ha dicho... ...las narcolecciones... ...todo este tipo de cosas... ...ya comentaremos lo que ha dicho... ...el Instituto Nacional Electoral... ...insiste en hacer todo lo posible... ...de acuerdo con la ley, claro... ...para impedir que las elecciones... ...queden manchadas... ...hablamos no solamente de la presidencial... ...estamos hablando de... ...la elección para diputados federales... ...para senadores de la República... ...elecciones en nueve estados... ...para gobernador en nueve estados... ...además de los congresos... ...presidencias municipales... ...¿qué le digo? Son 20 mil cargos... ...números redondos... ...de elección popular... ...y hablando de estados de la República... ...hay elecciones... ...en el Estado de Morelos... ...agradecemos mucho a la senadora... ...Lucy Mesa Guzmán... ...ella es aspirante a la candidatura... ...al gobierno del Estado de Morelos... ...por PRI-PAN-PRD... ...el Frente Amplio por México... ...bienvenida... ...bienvenida senadora Lucy... ...gracias querido Pepe... ...por invitarme aquí a tu programa... ...a ver cómo está la cosa... ...estaba viendo las encuestas... ...Morelos... ...tres mujeres... ...van por la gubernatura... ...sí es correcto... ...estamos en esta búsqueda... ...de cambiar al Estado de Morelos... ...donde vamos compitiendo tres mujeres... ...tres mujeres para lograr... ...la gubernatura del Estado... ...tú crees que hay un fuerte olor a azufre... ...en Morelos en este momento... ...habló de la gestión... ...de Cuauhtémoc Blanco... ...quien para algunos... ...no es precisamente el mejor gobernador... ...claro... ...o sea... ...él tiene... ...pues... ...lamentablemente... ...pues un 90% de descrédito... ...en el Estado de Morelos... ...por temas de corrupción... ...por temas... ...también de... ...inseguridad... ...el Estado atraviesa... ...por su peor momento... ...en el tema de inseguridad... ...más de 5.300 asesinatos... ...en lo que va de su sexenio y contando... ¿Cuántos? 5.300... 5.300 asesinatos... ...homicidios dolosos... ...90 feminicidios... ...ocupamos el segundo lugar... ...lamentablemente... ...en feminicidios... ...y pues bueno... ...lamentablemente... ...el tema del cobro de piso... ...las extorsiones... ...los secuestros... ...han incrementado... ...de manera alarmante... ...¿el tema de seguridad es prioridad? Totalmente... ...el tema de la seguridad... ...es una prioridad... ¿Es la prioridad? Es la prioridad... ...claro que sí... ...para el proyecto de Luz y Mesa... ...es la prioridad... ...rescatar... ...a nuestro Estado... ...de la inseguridad... ...de la violencia... ...de la indolencia... ...de este gobierno corrupto... ...de Cuauhtémoc Blanco... Estábamos viendo las encuestas... ...y van parejos... ...van parejas... ...mejor dicho... ...van parejas... ...la candidata Margarita González... ...tú, Luz y Mesa Guzmán... ...van muy... ...muy dándose de topes, ¿no? Es correcto... ...en el Estado de Morelos... ...decimos que hay dos proyectos... ...el proyecto que representamos nosotros... ...que es un proyecto de cambio... ...de cambio con seguridad y desarrollo... ...y el otro proyecto que representa... ...la continuidad de lo que está... ...de la corrupción... ...del abuso de poder... ...de la indolencia... ...de la violencia... ...que eso es justo lo que no queremos en Morelos. Incumplió el gobernador... ...con sus promesas... ...cuando la gente lo eligió... ...porque Cuauhtémoc Blanco... ...un extraordinario futbolista... ...muy meritorio... ...con gran reconocimiento... ...pero como político... ...pues creo que no pasó por escuela. Pues sí, lamentablemente... ...pues hoy vemos un tema... ...de corrupción impresionante... ...el día de ayer... ...yo quiero comentarte... ...este, querido Pepe... ...que ayer denunciamos justamente... ...un desfalco... ...un desvío... ...de más de tres mil millones de pesos... ...de las arcas del erario... ...del Estado de Morelos. Tres mil... ...aquí tengo el dato... ...tres mil ciento noventa y cuatro millones... ...tienes pruebas... ...porque ahora ya ves que todo es con pruebas. Claro que sí, están dentro de los... ...de las observaciones... ...que realiza la Auditoría Superior de la Federación... ...en el rubro del ramo 28... ...y del ramo 33... ...hay observaciones que son resarcitorias... ...que quiere decir... ...que no han justificado... ...no han comprobado... ...y la Auditoría de la Federación... ...les está pidiendo que devuelvan ese dinero... ...porque no han justificado... ...las obras o acciones... ...que han realizado con esos recursos... ...es decir, no obra un expediente técnico... ...no hay alguna factura... ...no hay algo que compruebe... ...el destino de esos recursos... ...que son federales... ...del ramo 28... ...que es un rubro que se utiliza... ...o se ocupa... ...el Ejecutivo de Libre Albedrío... ...qué quiere decir... ...que ellos pueden utilizarlo... ...a la disposición que ellos quieran... ...entonces no hay comprobaciones... ...de esos recursos... ...y por eso nosotros ayer exigimos... ...que la Auditoría Superior de Fiscalización... ...este justo agote todos los recursos... ...que tiene a su disposición... ...para que ese dinero se devuelva... ...a las arcas estatales... ...porque no se vale... ...no se vale que se roben así... ...de esa manera tan corrupta... ...los funcionarios del gobernador... ...este... ...el recurso que es de los morelenses... ...¿qué no hubiésemos atendido... ...con esos recursos... ...mejores policías... ...pagarle mejor a los policías... ...más patrullas... ...más seguridad... ...no sé... ...más escuelas... ...no sé... ...centros de salud... ...que hoy no tenemos... ...medicamentos... ...que también hacen falta... ...¿qué no hubiésemos hecho... ...con estos 3 mil millones de pesos? Medio país está en manos del crimen... ...está secuestrado por el crimen... ...organizado en mayor o menor medida... ...y Morelos... ...por supuesto no la excepción... ...y tú lo refieres con toda claridad... ...pues desde allá... ...mejor que yo... ...lo sabes... ...el tema de la extorsión... ...gravísimo... ...el tema de la violencia... ...los asesinatos... ...las pugnas... ...los efectos cucaracha... ...los cárteles del... ...del crimen, etcétera... ...¿tú crees que si ganas las elecciones... ...debes estar obligada con tus electores... ...si te hacen ganar... ...a llevar a los actuales funcionarios al bote... ...a la cárcel o a la investigación? Totalmente... ...totalmente... ...a mí me parece que es una obligación... ...o sea, ni siquiera es un compromiso de campaña... ...por ley... ...se tienen que hacer esas denuncias... ...tiene que haber una entrega-recepción... ...del gobierno... ...en las condiciones en que están... ...en que se recibe... ...y por ley se tienen que levantar... ...actas de entrega-recepción... ...de cada dependencia... ...oficina por oficina... ...y se tiene que entregar peso por peso... ...y se presentarán las denuncias correspondientes... ...que se tengan que presentar... ...y la institución... ...pues debe de actuar en consecuencia. ¿Cómo garantizas que cumplirás lo prometido? Bueno, primero que nada decir... ...que Lucy Mesa es una política... ...que tiene 27 años de trayectoria... ...llevamos cinco elecciones ganadas... ...todas de mayoría... ...cuándo eras adolescente... ...muy joven empecé... ...sí... ...todas nuestras elecciones... ...las hemos ganado de mayoría... ...tenemos una trayectoria... ...pues diputada local, federal, senadora... ...tenemos preparación académica... ...con una especialidad... ...justo en seguridad pública... ...soy maestra... ...dos licenciaturas... ...me parece que hoy... ...los políticos debemos de estar obligados... ...a estar preparados también académicamente... ...para poder enfrentar estos grandes desafíos... ...y me parece que con una buena estrategia... ...en materia de seguridad... ...podemos detonar todo... ...desarrollo social... ...desarrollo económico... ...generación de empleos... ...que tanta falta nos hace... ...lo que queremos es recuperar... ...nuestras libertades en el Estado... ...casi tan preparada como Cuauhtémoc Blanco... ...verdad... ...ay no... ...a qué ver... ...bueno... ...Lucy... ...Lucy Mesa... ...te agradezco muchísimo... ...que nos hayas acompañado... ...te deseamos éxito... ...en tu esfuerzo... ...gracias... ...hablarimos claro... ...por supuesto... ...también con Margarita González... ...con... ...con Jessica Ortega... ...de Movimiento Ciudadano... ...que son las tres mujeres... ...que se están peleando... ...la gubernatura del Estado de Morelos... ...y... ...y bueno pues... ...nos informarás pues... ...cómo marchan las cosas... ...cuando ya se ha abierto la campaña... ...a partir de... ...me decías... ...el primero de abril... ...a partir del primero... ...a partir del 31 de... ...de marzo... ...arranca la campaña... ...y aprovecho tu espacio... ...también para invitar... ...a todos los ciudadanos morelenses... ...a unos foros ciudadanos... ...que estamos haciendo justo... ...para escuchar a la gente... ...y armar nuestra... ...agenda legislativa... ...entonces muy importante... ...este ejercicio ciudadano... ...que estamos haciendo... ...ojalá y nos puedan acompañar... ...vamos a estar este viernes... ...en Jutepec... ...y el próximo sábado... ...vamos a estar en Tlayacapa... ...bien pues seguramente... ...los morelenses interesados... ...son muchos... ...los que escuchan el noticiario... ...te acompañarán... ...estamos seguros... ...claro que sí... ...pues muchísimas gracias... ...por la invitación... ...a tu programa... ...claro que sí... ...Lucy ¿cuándo pides licencia? ...pues a finales de febrero... ...estaremos solicitando licencia... ...para poder contender... ...porque tengo entendido... ...que son 120 días antes de la elección... ...90... ...perdón... ...90 días antes... ...90 días antes de la elección... ...es correcto... ...tiene todavía margen... ...muchas gracias Lucía... ...al contrario... ...muchas gracias a ti... ...a todo tu auditorio... ...gracias... ...gracias... ...Oscar Olgui... ...tú tienes más información... ...sobre la multa contra Morena... ...por cierto... ...ya finalmente se aprobó... ...por parte del tribunal... ...sí y es una mega multa... ...de 62 millones 236 mil pesos... ...por haber omitido... ...precisamente... ...un gasto de 43 millones de pesos... ...en la elección interna... ...de los comités... ...de la Cuarta Transformación... ...Andrea Meraz tiene... ...todos los detalles... ...Andrea adelante por favor... ...Hola Oscar... ...Hola Pepe... ...buenas tardes... ...pues si la Sala Superior... ...del Tribunal Electoral... ...confirma esta multa a Morena... ...por 62 millones de pesos... ...esto por no reportar... ...gastos... ...en su proceso interno... ...para elegir al coordinador... ...de defensa de la 4T... ...en exposición del proyecto... ...el magistrado... ...Felipe de la Mata expuso... ...que el partido utilizó... ...una campaña extensa... ...y a la vista de todos... ...escuchemos... ...la sanción impuesta por el INE... ...no fue ni arbitraria... ...ni fortuita... ...es una consecuencia directa... ...de las acciones y omisiones... ...del partido recurrente... ...y de las personas aspirantes... ...en una campaña... ...nacional enorme... ...que generó beneficios a Morena... ...ya que el INE demostró... ...a través de un trabajo... ...exhaustivo y profesional... ...que se vulneraron... ...las reglas de fiscalización... ...el INE determinó... ...las siguientes multas... ...20 millones de pesos... ...por eventos y propaganda... ...localizada en visitas... ...de verificación... ...37.4 millones... ...por propaganda... ...en vía pública... ...3.4 millones... ...por no dar evidencia... ...de gastos menores... ...y un millón adicional... ...por no comprobar... ...gastos de transporte... ...esto fue lo que dijo... ...en respecto de este caso... ...la magistrada Yanino Tálora... ...en materia de anuncios... ...y espectaculares... ...como ya lo señaló... ...el magistrado ponente... ...todo mundo los vio... ...todos los pudimos conocer... ...tanto en la ciudad... ...como en... ...a lo largo de la República... ...y justamente... ...la autoridad fiscalizadora... ...señala... ...que su difusión... ...de manera sistemática... ...y a lo largo del territorio... ...nacional... ...hace que ella no se pueda considerar... ...como un hecho espontáneo... ...en su oportunidad... ...el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón... ...recordó pues esta polémica... ...en torno al caso... ...entre ellos... ...el regiro del proyecto... ...el mismo día que sería analizado... ...o la solicitud del PAN... ...para conocer de este asunto... ...y así lo expresó... ...un partido político puede solicitar... ...o su representante... ...en el Consejo General del INE... ...puede solicitar audiencias... ...el mismo día en que se celebra... ...la sesión pública en la que está listado... ...y eso... ...incide en la percepción... ...sobre las acciones estratégicas... ...de los propios partidos... ...de los usuarios del Tribunal Electoral... ...para que se dilate la resolución... ...de sus asuntos... ...en este caso... ...se dio a conocer públicamente... ...la audiencia al Partido Acción Nacional... ...no es parte de un litigio... ...me parece también que por percepción... ...hay que guardar equilibrio procesal... ...justicia procedimental... ...así Pepe... ...las cosas en esta multa... ...de 62.2 millones de pesos a Morena... ...ya reaccionó al partido... ...y como lo esperaba... ...pues nada bien... ...es el reporte... ...muy completo Andrea... ...muchas gracias... ...hasta luego, buenas noches... ...buenas noches Andrea, verás... ...gracias... ...y está llegando información... ...relacionada con esto... ...que ha comentado... ...Andrea, con Oscar... ...para el líder nacional de Morena... ...Mario Delgado... ...la multa... ...de 64 millones dijiste... ...62 millones... ...236 mil pesos... ...bueno, esta mega multa... ...impuesta por el Tribunal Electoral... ...a Morena... ...por supuestas irregularidades... ...en su proceso interno de selección... ...es ridícula... ...y cede a presiones... ...del Partido Acción Nacional... ...esto lo acaba de decir... ...Mario Delgado... ...advierte que se trata... ...de un proyecto lleno de irregularidades... ...toda vez que no da certeza... ...a los aspirantes... ...y a los partidos políticos... ...de ser un tema jurídico... ...sino una decisión política... ...el PAN... ...dice Delgado... ...sigue metiendo las manos... ...en el proceso electoral de 2024... ...ahora con sus reconocidos... ...simpatizantes del blanqueazul... ...Lorenzo Córdoba... ...y Ciro Murayama... ...ex funcionarios del INE... ...ya lo sabe... ...quienes ahora llegaron... ...al Tribunal Electoral... ...a través del magistrado... ...Felipe de la Mata Pizaña... ...quien admitió las presiones... ...del partido opositor... ...así ha reaccionado Morena... ...al fallo que condena... ...a este partido... ...a este movimiento... ...que ahora nos gobierna... ...a pagar más de 60 millones de pesos... ...una pausa muy breve... ...volvemos... ...va a estar Gerardo Fernández Noroña... ...con nosotros... ...el ex vocero de voceros... ...de Claudia Sheinbaum... ...hablaremos con él... ...sobre todo estas cuestiones... ...aquí se escuchan... ...todas las voces... ...opina con nosotros... ...a cual asiste... ...justamente... ...la candidata presidencial... ...de Morena... ...Pete... ...y Partido Verde... ...Geraldo ¿cómo te va? Muy buenas noches... ¿Qué tal Pepe Cárdenas? ¿Cómo estás? Buenas noches... ...buenas noches a tu auditorio... ...como bien comentas... ...hacia las siete y media de la noche... ...ya está la plenaria... ...el Partido del Trabajo... ...empezó desde la mañana... ...y la esperamos... ...a esa hora... ...ella viene de un compromiso... ...en Tlalnepantla... ...de una reunión interna... ...de evaluación... ...trae una gira intensísima... ...por ocho estados... ...entre este... ...de aquí al domingo... ...este... ...yo creo que... ...el que le hace la agenda... ...le tiene mala voluntad... ...no es para tanto... ...la candidata del Frente... ...huango de derecha... ...y este... ...anda como trompo chillador... ...yo esta semana... ...no... ...Geraldo... ...esto obedece también... ...a que ella misma... ...es coordinadora... ...de Morena... ...y como tal... ...tiene que darse... ...a la tarea... ...de estar muy atenta... ...a todos los debates... ...porque en este momento... ...hay efervescencia... ...entre los militantes... ...de todos los partidos... ...no sólo de Morena... ...por la designación... ...de los candidatos... ...a diputados... ...federales... ...a senadores... ...etcétera... ...sí... ...sí... ...está en reuniones... ...de organización... ...ciertamente... ...y también... ...como bien comentas... ...la reunión que tuvimos... ...esta semana... ...la intención era ya... ...esta semana... ...dar a conocer... ...las candidaturas... ...a senadores... ...y a diputados federales... ...en su inmensa mayoría... ...pero ha seguido... ...habiendo ahí... ...algunos problemas... ...que no han permitido... ...este... ...dar a conocer... ...y francamente... ...son problemas que no... ...no es de... ...que no sé... ...de manipulación... ...o de que se está queriendo... ...bajar a alguien... ...no, no, 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 no... ...es... ...eh... ...digamos que parte de... ...las acciones afirmativas... ...que pide el INE... ...sobre todo en el caso... ...de los diputados... ...que son tres bloques... ...de competencia... ...una cosa técnica... ...no... ...y entonces... ...querían tener... ...las 300 candidaturas... ...resueltas... ...para que ya... ...no hubiera esto... ...de que ganó... ...pero entonces... ...ahora por la acción afirmativa... ...tiene que dejar el lugar... ...a... ...a otra persona... ...que cumple la acción afirmativa... ...esa es la razón... ...eh... ...y lo de los senadores... ...ya se debe dar a conocer... ...esta semana... ...correcto... ...está muy intensa... ...está muy intensa la situación... ...por eso Claudia Sheinbaum... ...anda tan... ...tan apretada... ...ahora... ...me llamó la atención... ...eh... ...levantaste la voz... ...la semana pasada... ...para decir... ...aguas... ...ahí les va su medicina... ...porque vas corriendo... ...en este momento... ...al Instituto Electoral... ...mañana... ...mañana... ...como consejero... ...de Poder Legislativo del INE... ...así es... ...mañana tomo protesta... ...recuerda que la estructura... ...que tiene el INE... ...además de los representantes... ...de los consejeros electorales... ...y de los representantes... ...de los partidos... ...el Congreso mexicano... ...tiene representación... ...por cada fracción parlamentaria... ...de la Cámara de Diputados... ...y yo voy... ...en representación del PT... ...apoyando a la coalición... ...Morena-PT Verde... ...es una decisión... ...muy importante... ...Claudia está muy contenta... ...de esta decisión del PT... ...eh... ...considera... ...y en general... ...mis compañeras... ...compañeros... ...consideran que con la fuerza... ...que yo tengo para el debate... ...pues voy a ayudar al movimiento... ...yo voy con la intención de... ...pues solamente exigir... ...lo que queremos... ...que se respete el voto... ...que las elecciones sean confiables... ...hay una mayoría... ...que está respondiendo a la derecha... ...que ha estado obstaculizando... ...la tarea... ...que viene haciendo... ...quien encabeza el órgano electoral... ...le habían bloqueado nombramientos... ...yo... ...nosotros no queremos un árbitro parcial... ...nosotros queremos un árbitro imparcial... ...hemos luchado por eso... ...todo el tiempo... ...sufrimos... ...fuimos víctimas... ...de fraudes electorales... ...el hoy compañero presidente... ...sufrió el del 2006... ...y el del 2012... ...el ingeniero Cárdenas... ...el de 1988... ...te voy a interrumpir... ...te voy a interrumpir... ...porque has tocado un tema crucial... ...este tema... ...de las acusaciones... ...publicadas por... ...Tim Golden... ...sobre el tema... ...de la información... ...procedente de la DEA... ...según la cual... ...y también... ...anabel Hernández... ...según la cual... ...el presidente de la República... ...había recibido... ...dinero procedente... ...del cártel de Sinaloa... ...dinero del narco... ...dinero sucio... ...para financiar... ...sus intenciones presidenciales... ...en 2006... ...un dinero... ...con el cual... ...se financió campaña... ...a través de... ...de acuerdas... ...aquel hombre... ...que era tan cercano a él... ...nos llevaría tiempo... ...pero hablamos el tiempo... ...que quieras del tema... ...fíjate... ...es falso... ...el Departamento de Justicia... ...ya dijo... ...que cerró la investigación... ...desde hace muchos años... ...porque no había elementos... ...si tú revisas el artículo... ...aquí lo tengo... ...de Golden... ...dos veces... ...premio Pulitzer... ...lo que dice la cabeza... ...no tiene nada que ver... ...con lo que dice la nota... ...la nota dice... ...no estableció... ...si López Obrador sancionó... ...o incluso sabía... ...de las supuestas donaciones... ...de las supuestas donaciones... ...todo es especulación... ...que hubo una donación... ...que fue de dos millones de dólares... ...luego dice... ...que el acuerdo... ...con los narcotraficantes... ...era para darles impunidad... ...a ver si el compañero presidente... ...no quiso... ...me consta... ...yo era vocero del PRD... ...en ese tiempo... ...no quiso un acuerdo... ...con el Vester Gordillo... ...no quiso un acuerdo... ...con los gobernadores del PRI... ...no quiso un acuerdo... ...con los oligarcas... ...los que tienen miles... ...de millones de dólares... ...se reunió en Valle de Bravo... ...y les dijo... ...tienen que pagar sus impuestos... ...ellos pudieron haber financiado... ...no con dos millones de dólares... ...con muchísimo dinero... ...la campaña... ...del hoy compañero presidente... ...y rechazó... ...cómo iba a ser un acuerdo... ...con el narco... ...eso es ridículo... ...y luego dice el artículo... ...de este hombre... ...que la Barbie... ...montó en cólera... ...nunca lo entrevista... ...a la Barbie... ...de tal magnitud... ...que decidió mandar... ...un comando a secuestrar... ...fíjate lo que dice... ...la Barbie enfureció... ...tanto por la derrota... ...de López Obrador... ...que no perdió... ...fue un fraude electoral... ...que dio un plan improvisado... ...para secuestrar al presidente... ...del tribunal electoral... ...y obligarle a revocar... ...la decisión que le otorgó... ...el triunfo a Felipe Calderón... ...se envió un convoy... ...de pistoleros... ...para irrumpir en el tribunal... ...y sólo dieron marcha atrás... ...cuando descubrieron... ...que había tropas del ejército... ...ridículo esto... ...si el tribunal electoral... ...ya había emitido la... ...la constancia... ...de que había ganado Calderón... ...cómo le iba a revocar... ...el presidente... ...si es un órgano colegial... ...que decide... ...pero además... ...para qué vas a ir... ...a secuestrarlo al tribunal... ...pues lo secuestras en su casa... ...es mucho más fácil... ...es ridículo todo esto... ...la nota no tiene pies ni cabeza... ...dice la misma nota... ...que cerraron la investigación... ...preocupados también... ...por cómo se tomaría algo así... ...en el suelo mexicano... ...lo que hoy dijo... ...el Departamento de Justicia... ...que no había elementos... ...y cerró la investigación... ...y está tan mal hecho el artículo... ...que el último párrafo... ...vuelve a decirlo... ...de que se enfureció tanto... ...que mandó un comando... ...a secuestrar al presidente... ...del tribunal electoral... ...ni siquiera... ...Luis Carlos Ugalde... ...se atrevió a tanto en su libro... ...Así lo viví... ...donde reconoce que ganó... ...el hoy compañero presidente... ...te voy a decir... ...a qué responde esta nota... ...esta nota es de ayer... ...el día... ...veintinueve de enero... ...el compañero presidente... ...dijo que Biden... ...que era demagógica... ...su postura de cerrar la frontera... ...y que con un poco de luz en la frente... ...no se podría pensar... ...que esa es una solución... ...y entonces Biden reviró... ...porque es el proceso electoral... ...nos están usando... ...como San Benito... ...como hacen siempre... ...acuérdate que Trump decía... ...vamos a hacer... ...un muro y lo tienen que pagar... ...los mexicanos... ...y los vamos a obligar... ...y siempre nos usan... ...y la migración... ...y todo esto... ...entonces Biden... ...que también está actuando... ...demagógicamente... ...porque quiere que lo reelijan... ...al ver el cuestion... ...la respuesta dura... ...del compañero presidente... ...aunque digo que lo respetaba mucho... ...que se ha portado muy bien... ...con nosotros... ...pues la respuesta... ...del compañero presidente... ...fue dura... ...entonces mandan esta insidia... ...esta intriga... ...que la derecha... ...ya está dándole vuelo... ...al narco... ...dio... ...millones además... ...dos... ...¿cómo va a enfurecer la Barbie... ...por dos millones de dólares... ...cuánto es... ...nada para el narco... ...es ridículo... ...por donde veas la nota... ...no se sostiene... ...no es digna... ...de un doble premio Pulitzer... ...no es seria... ...y no tiene ni pies ni cabeza... ...pero si pone en duda... ...muchas cuestiones... ...y sobre todo... ...lo que más importa de fondo... ...el peligro en el que pueden caer... ...las elecciones... ...por el acoso... ...y las presiones... ...procedentes del crimen organizado... ...Gerardo Fernández Noroña... ...ese es otro tema... ...ese es otro tema... ...que es muy actual... ...y que tenemos que ver... ...cómo evitar que el narco... ...meta financiamiento... ...ponga candidatos... ...que ya ha hecho... ...alcaldías por ejemplo... ...que toman control de ciertas zonas... ...o que asesinan a los candidatos... ...que no se pliegan a sus posiciones... ...bueno, el propio compañero presidente... ...no viviría para contarlo... ...si esto que dice la nota... ...de Golden fuera cierto... ...hombre, desde 2006... ...se enfureció la Barbie... ...o sea, le hubieran metido un tiro... ...al compañero presidente... ...si algo tiene el compañero presidente... ...es honesto... ...e insisto... ...pudo haber aceptado... ...el financiamiento a la oligarquía... ...pudo haber hecho un acuerdo... ...con el Bester Gordillo... ...pudo haber hecho un acuerdo... ...con los gobernadores del PRI... ...que se fueron a apoyar... ...alto mandante Borolas... ...que él sí pactó con el narcos... ...que él sí trabajaba para el Chapo Guzmán... ...y que por eso está preso... ...García Luna en Nueva York... ...ahora, te parece... ...volviendo al tema... ...te parece deshonesto... ...Gerardo, te interrumpo... ...te parece deshonesto... ...la información... ...donde se ha señalado... ...la corrupción... ...por la intervención de los hijos... ...del presidente de la República... ...en ciertos hechos... ...que han vuelto millonarias... ...a varias empresas... ...que también abona... ...por supuesto... ...al descrédito... ...pues todo eso es mentira... ...es igual que esto... ...no prueba nada... ...dicen que... ...se supone que... ...los fuentes plantean que... ...puras mentiras... ...bueno... ...es impresionante... ...que este artículo... ...de un doble premio Pulitzer... ...diga... ...se supone que... ...y por ahí desliza... ...en una parte de la nota... ...que la investigación fue cerrada... ...si la investigación fue cerrada... ...¿para qué vuelve a hablar del tema... ...si el tema está liquidado... ...el primer párrafo... ...no se estableció... ...si López Obrador... ...sancionó... ...o incluso sabía... ...de las supuestas... ...donaciones... ...de los traficantes... ...ni siquiera dice... ...que hubo las donaciones... ...es majadera... ...esta nota de cabeza... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que dice... ...pero que los medios... ...mexicanos... ...están... ...felices... ...de... ...seguir intrigando... ...en contra del compañero presidente... ...porque viene la elección presidencial... ...y su candidato del Frente Huango... ...no levanta nada... ...y piensa que con este tipo de ataques... ...nos van a poder detener... ...no van a poder... ...lo de los hijos del compañero presidente... ...es igual... ...alguno de ellos está rico... ...no... ...han recibido dinero... ...no... ...es de esos millones... ...que dicen que las empresas... ...que tuvieron... ...que a eso se dedican... ...desde hace tiempo... ...y que no fueron beneficiadas... ...de ninguna manera... ...y que son profesionales... ...en las tareas... ...le dieron un centavo partido... ...a la mitad... ...alguno de los hijos del presidente... ...no... ...¿dónde está la corrupción?... ...es absurdo... ...todo lo que dicen... ...no tiene sustento... ...a Lula lo metieron a la cárcel... ...diciendo que había recibido... ...un departamento que no habitó nunca... ...en un momento el fiscal le dijo... ...le dijo Lula al fiscal... ...pues que tú no puedes demostrar... ...que ese departamento sea mío... ...que yo haya estado aquí... ...y que sea un acto de corrupción mío... ...no, no puedo demostrarlo... ...por eso digo que eres tan poderoso... ...que eres responsable... ...ahora sí que como en la Inquisición... ...con las mujeres... ...le decían... ...eres bruja... ...si te aviento al pozo... ...y te ahogas... ...ah, eras inocente... ...y si flotas eres bruja... ...no, estás frito... ...no te demuestran nada... ...y por todos lados... ...quieren hacerte aparecer... ...como culpable... ...córrele, córrele... ...ya viene la plenaria... ...nos vemos pronto... ...ya viene, ya... ...se pone muy sabroso... ...cuando entras aquí al aire... ...se pone muy sabroso... ...un abrazote... ...fuerte para ti... ...hasta pronto... ...gracias Gerardo Fernández Noroña... ...¿algo más?... ...si PP, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...ha echado abajo... ...la reforma eléctrica... ...aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el 2021... ...después de corte hablamos de esto y de más información... ...aquí se escuchan... ...todas las voces... ...opina con... ... 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 ...la agenda legislativa inminente... ...toda vez que a partir de mañana comienza el periodo ordinario de sesiones... ...bueno, dentro del pleno al cual asistió también la candidata de Movimiento... ...de Morena, me refiero a Claudia Sheinbaum... ...ahí estuvo también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez... ...y efectivamente, hablando del tema electoral y de las focos que se empiezan a encender... ...señalando peligro para el tema electoral por la presión de los grupos delincuenciales... ...dice que efectivamente no se descarta la presencia de focos rojos en el país de cara al inicio de las campañas presidenciales... ...fue cuestionada sobre el tema de la violencia e inseguridad contra candidatos... ...dijo que esta semana o el miércoles de la próxima se presentará a Guadalupe Tadej... ...la presidenta consejera del INE, el plan de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal... ...fue lo que se dijo y también, por cierto, en el tribunal electoral ha habido advertencias... ...comenzó la semana pasada esta advertencia del peligro que significa la presencia del crimen interviniendo en las cuestiones electorales... ...el consejero del INE, Arturo Castillo, admite que están preocupados justamente por el tema... ...pero no tienen datos para afirmar que puede haber una narcoelección... ...pero sí hay que atender el tema de la seguridad. Andrea Meraz, tú estuviste muy pendiente. Adelante, Andrea, por favor. Hola, muy buenas noches, Pepe. Pues sí, fue una conferencia de prensa donde el consejero Arturo Castillo justamente se pronunció sobre este tema de la seguridad... ...y bueno, él enfatizó que la función primordial del instituto es organizar comienzos. En el momento en que empieza a involucrarse en cuestiones de seguridad, la organización y las elecciones mismas... ...comienzan a tener un riesgo. Contualizó que el INE, pues justamente no es autoridad en materia de seguridad... ...aunque sí es algo que se ha analizado en el Consejo General y ya se han tenido varias reuniones. Apuntó que además ya están instaladas las mesas de seguridad con las que se acuerdan las autoridades correspondientes... ...y aseguró que se harán más esfuerzos de ser necesario proporcionarles datos que pudieran ser de utilidad para sus funciones. Dejo eso sí, claro, que en el INE, en ese sentido, con las entidades federativas, van a dejar que hagan su trabajo... ...y ayuden a garantizar que el proceso electoral se lleve de manera pacífica y en las condiciones de seguridad necesarias. Recordemos, Pepe, que después de que Guadalupe Tadell y que los demás consejeros electorales ingresaran al Instituto Nacional Electoral... ...se dio una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahí desde ese momento se planteó justamente el tema de la seguridad... ...y hasta donde sabemos se habían ambas autoridades como comprometido a tener estos diálogos en la materia... ...justo para garantizar que las elecciones de 2024 se lleven a buen puerto. Ese es el reporte, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Andrea Verás, por esta información. Ciertamente es un tema que permea. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué más tenemos, Óscar? Pepe, antes de encabezar la plenaria de su grupo parlamentario, el diputado Luis Espinoza Cházaro... ...anunció que renuncia a la coordinación de su bancada y a la militancia del PRD. Esto porque dicen los chuchos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, me desacreditan. ¿Va a ser diputado independiente? ¿Va a seguir en el equipo de Xochitl Galvez? Ya le contestó Jesús Zambrano, calificó como berrinche su renuncia. Sí, porque él quería ser el candidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Como el PRD no le dio por ese lado, toda vez que está apoyando a Tawada, a Santiago Tawada... Así es. ...que viene del Partido de Acción Nacional, pues entonces dice Espinoza Cházaro, ¿saben qué? ¿Saben contar? No cuente conmigo. Y se va del partido y de la coordinación, pero se mantiene en el equipo de Xochitl Galvez por ahora. Hay otro que renunció también al PRI. El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció que por no ser tomado en cuenta para la lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, pues se va a donde lo quieran mejor. Al fragor de los berrinches. Así se podrá titular la sección. Es que hay un brincadero, un chapulineo que... ¿pa' qué le cuento? Bueno, sí le cuento, pero primero un corte. Aquí se escuchan todas las voces. Escuchas a José Cárdenas. Es miércoles del jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora desde La Resistencia. Hoy Diego quiere hablar de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos que está en alerta por decisiones aéreas que se han tomado en México, algunas de las cuales ya han tenido repercusiones. Ayer leíamos con interés cómo la empresa aérea estadounidense Delta anuncia su ruptura de convenio en la operación aérea con la mexicana Aeroméxico. Querido Diego, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Buenas noches. Es miércoles. Igualmente, José. Pues mira, muchos pueden considerar que la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un hecho que ya pasó a la historia y que hoy, mal que bien, siguen volando aviones en el Valle de México. Tal vez, en una parte de la memoria colectiva, solamente se recuerda que la cancelación de ese aeropuerto fue consecuencia de una consulta pública tramposa y de la supuesta corrupción que se les atribuyó a las empresas constructoras, las cuales, por cierto, fueron indemnizadas y recontratadas de inmediato en las más importantes obras del gobierno federal. Desde el principio, dijo este gobierno que resolvería la saturación del aeropuerto de Ciudad de México construyendo uno nuevo en donde ya operaba el aeropuerto militar de Santa Lucía, el hoy llamado Felipe Ángeles y que con el de Toluca y el viejo aeropuerto de Ciudad de México, el cual sería modernizado y se le haría una tercera pista no solamente se superarían los graves problemas de aviación existentes, sino que serían suficientes esas inversiones para satisfacer las necesidades futuras por muchos años. Lo cierto, José, es que estamos por terminar este gobierno y la aviación en el Valle de México está peor que como la encontró. Ha dilapidado dinero público por un importe mayor a dos tantos de lo que iba a costar el de Texcoco y se han tomado decisiones arbitrarias que han dañado y seguirán dañando gravemente a las líneas aéreas nacionales e internacionales y a los pasajeros y se seguirán tirando miles y miles de millones de pesos con cargo a los contribuyentes para sostener esas aberraciones. Con un simple decreto oficial, se sacó del aeropuerto capitalino el servicio de carga aérea y fue enviado al Felipe Ángeles para tratar de darle vida. Pero aún con ese apoyo, no paga sus costos de operación. Se ha visto precisado cancelar rutas y ha tenido vuelos con un solo pasajero. Se han reducido el número de vuelos en el aeropuerto de la capital y el aeropuerto de la capital sigue saturado. Presta un servicio pésimo y es una vergüenza de México ante el mundo para ya no hablar del riesgo de tragedias. Esas y otras decisiones impuestas caprichosamente han provocado, como tú lo señalabas hace unos minutos, que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos esté reclamando actualmente al gobierno de México por violar el derecho, el acuerdo bilateral de servicios aéreos y pronto veremos nuevas sanciones. Todo esto y mucho más demuestra el daño que puede hacer a un país un gobierno inepto, soberbio y corrupto que dilapida el dinero de los mexicanos para saciar la egolatría de un hombre enfermo. Y el cinismo de la propaganda oficial puede llevarlo en algún momento a ofrecernos, en tiempos de campaña, un segundo piso en el Servicio Aeronáutico Nacional. Pero, José, el 2 de junio es la oportunidad para cobrar de sus fechorías a estos ineptos y corruptos y darle a México un gobierno que unifique a los mexicanos en la urgente tarea de reconstrucción nacional. Aprovecho para recordar a las mujeres y a los jóvenes que son mayoría que el 2 de junio tendrán en sus manos el futuro de México. Gracias, Diego. Como siempre, aquí se escuchan todas las voces, lo sabes muy bien. Muchas gracias, muy apreciado. Hasta el próximo miércoles. Gracias a ti. Adiós. Adiós, gracias. Buenas noches. Es lo que dice Diego Fernández de Ceballos. Lo dijo Diego. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, señala que si el presidente López Obrador no tuviera intención de hacer uso político del caso del magnicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo dejaría de mencionar en sus conferencias mañaneras. Tras concluir una sesión de Cabildo, el alcalde de Monterrey, que pertenece al partido Movimiento Ciudadano, dijo que el presidente de la República debería permitir a la Fiscalía General seguir el curso de la investigación y evitar hacer mención del caso, porque a fin de cuentas incluye, por supuesto, tendencias de abuso electoral. El ahora aspirante a senador Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que hoy se debe impartir justicia del presente y no esperar 30 años para otorgarla. 30 años después, ¿qué se va a lograr? Cuestiona Luis Donaldo Colosio Riojas. En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, A una crítica a fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió, pero 30 años después, ¿qué se va a lograr? Es lo que dice Luis Donaldo Colosio Riojas, sustentando la hipótesis de aquellos quienes aseguran que esto es una cortina de humo. Y bueno, esto lo demuestra todos los días el presidente de la República en su mañanera de Palacio. Por ejemplo, hoy por la mañana cuestionó al expresidente Felipe Calderón respecto a si sabía que García Luna Genaro rescató al supuesto segundo tirador del caso Colosio. Uno de los que va a Tijuana a rescatar, como lo dijo el boletín de la fiscalía, al supuesto segundo tirador es García Luna. A ver, yo pregunto, ¿será que esto lo sabía Calderón? A esto es lo que dice Colosio Riojas, ya basta, ya párenle, porque estamos en temporada de cacería política y no es justo que revivan el asesinato de mi padre que daña a toda mi familia con ese pretexto. O indultan al señor Aburto o le dan carpetazo al tema o ya déjenos, por favor, en paz. Estamos en otro tono. Es lo que reclama Luis Donaldo Colosio Riojas al presidente de la República y al sistema de la Procuración de Justicia. Por cierto, el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declara impedido para conocer la impugnación planteada por la Fiscalía General de la República el pasado mes de diciembre que busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, recupere su libertad en marzo de este año. El ministro hace llegar su impedimento a la primera sala, la cual tiene pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía. Dice, nosotros no nos vamos a meter porque el destino de Mario Aburto estaría en manos de la Corte. Hubo un amparo que se concedió en octubre. Este fue recusado por la Fiscalía General de la República en diciembre. Llega a la Corte y la Corte dice, yo estoy impedido para dar marcha atrás a lo que dijo la jueza de poder reconceder la libertad en marzo al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Ese es el punto clave. Nos permite una pausa muy breve. ¿Tenías algo? Sí, Pepe, ya lo adelantábamos. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Reforma aprobada en el 2021. Juan Antonio Jiménez ya nos tiene los detalles completos. Juan Antonio, adelante por favor. Te escuchamos. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia consiguió el primer de los varios amparos promovidos por el centro privado, con lo que declaró inconstitucional la reforma de marzo del 2021 a la ley de la industria eléctrica que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Los ministros establecieron que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico. Mayorista, la votación del amparo fue empate a dos. Con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales a favor, mientras que Yasmin Esquivel y Lénea Batriz estuvieron en contra, Javier Leiners Potisense dejaron pedido para conocer el asunto y Alberto Pérez Dayán rompió el empate con su voto de calidad como presidente de la sala. Oscar, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Vamos a un corte y regresamos. Aquí. Escuchas a José Cárdenas. Y al cierre, estas son las últimas noticias. Al cierre, Pepe, este día ha sido de accidentes vehiculares. Se ha registrado otro a la altura de Perinorte, un tráiler de doble plataforma. Impactó a varios vehículos. Un motociclista, por lo pronto, ha perdido ya la vida de acuerdo a lo que reportan los servicios de emergencia. Polo Espejel, tú tienes más detalles. Adelante, Leopoldo. Hemos perdido la comunicación con Polo Espejel. Le comento, en alcance a esta información, que hay filas kilométricas de vehículos con dirección a Tepozotlán desde la zona de Lomas Verdes y Mario Colín. También hay varias personas que han sido lesionadas. En información del mundo, Israel atacó varios túneles de Hamas. Ha inundado túneles del movimiento islamista palestino. Uno de los grandes objetivos de la guerra. Estos túneles son obsesión para Israel, ya que ha justificado sus bombardeos a hospitales y otros edificios civiles por supuestamente esconder túneles. Irán ha amenazado con responder con contundencia a cualquier ataque de los Estados Unidos. Esto luego de que Joe Biden ha relacionado a Teherán con la muerte de tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania. Ucrania y Rusia intercambiaron prisioneros de guerra. Rusia y Ucrania vuelven a intercambiar prisioneros de guerra a pesar de la tensión entre ambos países. Una tirantez que alcanzó altos niveles la semana pasada tras el siniestro de un avión ruso. Así, el Kremlin indicó el regreso de 195 militares rusos que permanecían prisioneros en Ucrania. Por su parte, el gobierno de Volodymyr Zelensky anunció que 207 ucranianos, tanto militares como civiles, pudieron regresar de su cautiverio. En total, unos 3.000 prisioneros de guerra han sido repatriados hasta el momento. Entre los ucranianos liberados, había miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional de Ucrania. Pese al canje de soldados, la tensión es elevada desde el siniestro del avión militar de Rusia que se estrelló el 24 de enero en la región de Belgorod. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que el avión fue derribado por Ucrania con el sistema de misiles Tierra Aire Patriot. Hablando de Gaza y de Ucrania, el Papa ha pedido a los gobernantes de estas dos regiones la paz para ambas zonas. Como acá en el Medio Oriente, en Ucrania. El Papa Francisco ha reiterado su pedido de paz para Gaza y Ucrania en su audiencia tradicional de los miércoles en el Vaticano. Para ello ha pedido la intervención de los líderes mundiales. Que el grito de dolor de las víctimas ha dicho toque el corazón de los responsables de las naciones y suscite proyectos de paz. Francisco recordó además que este jueves se celebra en Italia la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de Guerra y resaltó que el recuerdo de los caídos en las dos guerras mundiales se asocia ahora a los demasiados civiles, víctimas desarmadas de las guerras en Oriente Medio y en Ucrania. El pontífice no ha dejado de pedir la paz en Gaza y en Ucrania y en todas sus apariciones públicas ha insistido que en los lugares donde se combate se respete a la población. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp escaneando este código QR con la cámara de tu teléfono celular o directamente al 554848-0394. Síguenos también en las redes sociales de Grupo Fórmula. En X, radio-bajo-fórmula. En Facebook, arroba Radio Fórmula MX. En Instagram, Radio Fórmula MX. Y desde luego en el portal radiofórmula.com.mx. En instantes regresa José Cárdenas. Lo mejor de... ¡Gracias! 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 Estás en Grupo Fórmula